Si Mauricio Magui lo elige en 2019, en 2023 va a haber que buscar un sucesor, digamos. Y para eso se pone que en esa carrera están anotados Marcos Peña, Marugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo, digamos, te lo anticipo mi visión? Dale. Para mí faltan mil años. Hoy estamos comprometidos en la ciudad con todo lo que hay que hacer acá en la ciudad. Y de nuevo, no te deja demasiado tiempo para estar especulando, pensando para dentro de seis años. En la nación, lo mismo. Hay desafíos muy importantes de transformación para el país, para la provincia, para la ciudad. Y que es a lo que todos están abocados. Por supuesto, todos ellos que vos mencionaste son gente con un valor fenomenal y que seguramente tienen muchos años por delante para seguir agregándole valor a través de su función al país.